Hola a todos, hoy voy a preparar un pastel de calabaza con nueces, va a quedar muy bien, es muy fácil y ya veréis, os enseño los ingredientes y me pongo a prepararlo. Aquí tenemos los ingredientes, 4 huevos, 75 gramos de nueces molidas y otras que tengo aquí enteras para poner por encima, 250 gramos de azúcar, 125 mililitros de aceite de oliva suave, una pizca de sal la añadiré también, 400 gramos de calabaza, yo la he metido en el microondas y la he triturado, un poquito de canela, miel, la tengo aquí en este tarro pero es miel de aliste y 300 gramos de harina, esta harina es de la que viene ya con la levadura mezclada que le llaman también harina leudada, pues voy a usar esta a ver qué tal queda, es la primera vez que la uso ya de esa que viene preparada y nada más, lo primero batimos los huevos, incorporo el azúcar que se mezcle todo bien, añadimos el aceite, batimos otro poco, ahora añadimos la calabaza y lo voy a mezclar con la lengua, aquí con esta de silicona, un poco, le voy a añadir la pizca de sal, le damos con la eléctrica otro poco ahora vamos a ir añadiendo la harina y la envolvemos con las varillas manuales esta ya dije que es harina que viene ya parada con la levadura, harina leudada que le llaman en varios sitios, a ver qué tal queda, bueno, le voy a dar con las eléctricas, le añadimos un poquito de miel, así y un poco de canela las nueces se las añadimos luego bueno, esto ya está, vamos a añadir las nueces molidas, picadas, así, no muy menudas esta está un poquito gorda, las envolvemos aquí y luego le ponemos las que están enteras por arriba para que decore pues esto ya está, lo añadimos ahora aquí a... lo voy a echar en esta bandeja que es bastante grande porque no quiero que suba mucho así queda más extendida ahora le colocamos unas nueces por aquí y lo metemos en el horno que ya lo tengo ahí caliente 180 grados 45 minutos más o menos ahí pues nada ahora al horno con la bandeja ya la he sacado del horno pues ahora esperar a que se enfríe cortamos una ración y luego la espolvoreamos de azúcar pero sólo la ración es que vayamos a comer porque si se espolvorea ahora por encima si dura dos o tres días pues luego el azúcar se va a ir deshaciendo y no queda bien es mejor espolvorearla a la hora de comer pues ya tengo aquí una ración cortada ya veis la textura que le ha quedado por dentro pues le voy a echar un poquito de azúcar glas a la ración ya lo dije, a esta no le voy a echar porque si no mañana va a estar ya diluida como el bizcocho tiene humedad mejor echarle solo a la parte que vayáis a comer echamos aquí a este y si no queréis pues tampoco le echáis no pasa nada queda más bonito pero nada más le añadimos un poco más de azúcar que no le hace falta pues aquí tenemos el pastel de calabaza y nueces con miel una cosa rica rica ya me lo han probado ahí, han dicho que estaba bueno o sea que volveremos a repetir pues como digo siempre darle a me gusta suscribiros si no lo habéis hecho activar la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos que voy subiendo y nos vemos en el próximo vídeo adiós un saludo en el próximo vídeo a la vez tenemos un saludo un saludo que voy a hacer un saludo a la vez y nos veamos con la mía vamos ver un saludo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.